Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal, why not? Bueno, hemos recibido de Shin y de Ronwee ropita, así que nada, vamos a enseñaros a hacer un super unboxing a ver qué tal Bueno, en realidad sabemos por qué, es porque lo hemos pedido a nosotras, pero no pasa nada, empezamos Bueno, pues empiezo yo, venga, yo abro una y tu otra Bueno, es que como he estado juntas, estoy en camino A ver, yo no tengo mucha fe, la verdad esta vez, eh Esta vez sí, te muerto Sí, esta vez sí Pero no lo sé, te lo voy a cortar con culo Te acabo de abrir primero A ver, yo, es un jersey anchito, como el que os enseñé la vez pasada, que lo dejamos por aquí, que me lo pedí en verde, pues como me quedaba bien y me volaba, pues me lo pedí en burdeo Y no es este No, no es este Este es el anterior mío, ¿te acuerdas? Sí, tío, a ver, es que no es este, tío No, no, ese es como el mío anterior ¿Y por qué me viene esto? Si yo no pedí este A ver, igual se han liado con el email Pues no sé, chicas No sé, a ver cómo queda Igual queda bien, porque además estos dos Pero que decepcion, eh Sí, lo mío sí que es Y esto de aquí, es que lo había... Era un jersey Sí, eso tiene que ser jersey Sí, pero no era como... O sea, era como... a ver, se lo había mismo ¡Ay, que bien el vídeo, eh! Bueno, este es un unboxing totalmente real, como podéis comprobar con sorpresa Porque yo espero que no lo haya querido Ah, sí, sí que es, sí que es Sí, sí que es Ah, bueno, ese está bien Sí, además... Bueno, yo creo que... Que se va así muy cortito Sí Además, bueno, hazlo... Hazlo bueno Voy a comentarlo yo en todo eso Ah, sí, sí, cuéntalo Bueno, ese que es, es un jersey así como corto y ancho A ver cómo me queda, pero bueno Y luego tiene picos, es de pico y tiene encaje Eh, que lo vi así y me parece como súper mono Porque es un jersey así normal Pero bueno, tiene el toquecillo ese Y nada, no sé, luego me lo probaré A ver qué tal me queda Esto es Bueno Como sea el jersey que me metieron la otra vez Ah, no, no A ver, esto supuestamente es un cardigan Porque sería un mocinito, tengo uno que compro en Zara gordo Y no me lo puedo poner con abrigo Entonces, esto es bastante activa de que este cardigan con vestiditos y tal Y luego la pelito Ahora que no sea ni cardigan menos, ¿sabes? Ay, pero es que el otro entonces que estaba confundido Porque pensaba que mejor había cogido el pendiente interior, pero no No, no, no A ver Oye, pues Oh, pues me mola Mirad, chicas ¿Lo veis? La tela es bastante buena, eh Y mirad, me gusta, porque tiene los ochitos Ah, bueno, todo esto, lo que enseñan ellas es de rombo y lo que enseñan ellas es de sí Ah, os dejaremos los cinceles en la cajita de información Pero esta prenda sí que me gusta, chicas Además, el precio es precioso Y yo voy a abrir las de las one Oh Oh Wow ¿Qué es esta cazadora? Porque, a ver Me molaban más las cazadoras estas Que tienen como borrero por dentro Y justo a mí una cabía en sí Y dije, pues Me voy a pedir esto Y a ver qué tal De hecho tiene pinta de aplicar porque tiene el borralito en todo entero, o sea, tiene el borralito por las mangas también, que hay veces que suena entre el tiempo por fuera Y también tiene pinta de que, yo creo que me la va a quedar bien porque es como ancha, yo la quería como eso, como que fuera un poco ancha Pero eso yo creo que sí que va a quedar ancha y así, está un poco muy larga, pero bien Bien, pues ahora procedemos a probar mi flash Que chicas, esto ha sido un acierto total, me encanta la textura, me encanta que sea anchito, va cumpliendo las funciones para las que lo voy a usar Que sea los vestidos y esas cosas, y mientras Este me gusta porque queda también como poco ancho y tal, lo único que esto es para llevarme una cabezita debajo Porque es que voy a enseñar un pecho en breve, sabes, y además se abre, lo único que se va un poco de aquí, pero bueno, me gusta la verdad Pues bueno, este es el jersey que no había pedido, pero bueno, a ver, es muy básico y pues cumple una función pues buena, ¿no? Para pasar el retiro alto La verdad es que me ha gustado, pero... Pero sin más, ¿no? Opinad vosotras Y nada, eso, ahí ya Pues chicas, estoy contentísima porque por primera vez me voy a poder quedar en algo de estas tiendas Porque la otra vez fue un fracaso total Y esta vez, o sea, mirad, me mola un mazo encima O sea, en serio, abriga Abriga que te cagas con el borralito este Y eso, me mola, me mola, mucho ¡Bien! ¡Guay! Alberto le ha gustado a mi cazadora Bueno, no, eso Aunque lo digo yo, lo dice esto Bueno, hasta aquí, chicas Hasta aquí, chicas, nuestro vídeo del unboxing Que nada, esperamos que os haya gustado Si ya sabéis algo de lo que hemos enseñado os ha gustado Para abajo podemos dejar los links Y nada, si... ¿qué? ¿cómo era? ¡Dios, arriba! Claro Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito en América, que es como un día ¡Mua!